¿Cómo están todos? Alex Zamora aquí. Estamos en Obra de Orange. Estamos con los jóvenes hoy. Y hoy quisiera hablar con ustedes acerca de lo que es una mezcladora. Nosotros normalmente usábamos mezcladoras como Mackie, como Allen & Heath. Pero hace como dos años comencé a trabajar con mezcladoras, con consolas digitales. Entonces quería introducirles a ustedes a la Behringer X32. Tuve una experiencia con Behringer en el pasado en la cual no me gustaba Behringer. Pero de repente Behringer la compró una persona, la compañía. Y de lo que he oído es que la compañía despidió a toda la gente. Y comenzaron de nuevo. Y lo primero que hicieron ellos fue que ellos compraron otra compañía que se llama Midas. Midas es una compañía que hace consolas excelentes y digitales. Y no solo hacen buenas consolas, sino también ellos hacen lo que son preamps, que son preamplificadores que ponen por dentro de las mixers. Que les da un sonido a cada canal más nítido, más limpio. Y uno puede darle un poquito más volumen sin que haya mucha distorsión. Y entonces cuando escuché acerca de la Behringer X32, no estaba yo muy convencido. Estaba escéptico, estaba como un poco incrédulo. Pero cuando comencé a trabajar con una y aprender, no solo me enamoré de esta consola, sino también terminé comprando dos para la iglesia. Y eso es lo que estamos usando ahorita para trabajar. Trabajamos en retiros con esta mixer, trabajamos en vivo. Es más, con ella uno se puede conectar a computadoras, con ella uno puede grabar en vivo. Es más, la grabación que hicimos en vivo de América de los Gentiles fue hecha en la Behringer X32 que tenemos para el grupo de jóvenes. Que usamos también para viajar, que usamos también para retiros de mujeres, de varones. Y a veces aún también así, en el retiro de varones o mujeres o de pastores, siempre hay gente que me viene a decir, ¡Wow, qué bonito suena! ¿Qué equipo estás usando? ¿Qué consola estás usando? Y es lo que uso, es uso la Behringer X32. Que a propósito, le quiero dar muchas gracias a mi amigo Tony Gómez, que me ayudó a conseguir las dos que tengo. Y tal vez vamos a conseguir otra más. Ahora, la que yo tengo es una regular, les voy a mostrar a ustedes un video de que es lo que nosotros tenemos en la que es de jóvenes. Y también, por más adelante vamos a trabajar con la que está también en el estudio de Orange Studios, en obra de Orange también en las oficinas. Así que, aquí estamos en esto. Esto es consolas Behringer X32. Y estamos terminando el ensayo. Y lo que usamos es esto, la Behringer X32 que tenemos aquí para el grupo de jóvenes. Que, como pueden ver, es parte de la compañía Behringer y es también parte de Midas. Si usted busca Midas.com o busca en YouTube consolas Midas, se va a dar cuenta pues de que el trabajo que hacen ellos es excelente. Compañías como, o grupos como Hillsong United han usado Midas también. Y ellos ponen en esta mixer lo que es, you know, los preamplificadores en cada canal. Ahora, esta va a ser una base solamente de lo que es la X32. Lo hermoso de esto que es, la mixer es como un libro. Como pueden ver, están canales aquí y canales en esta sección del centro. Y está el volumen principal. Y cada canal va entrando. Es como las páginas de un libro. Por ejemplo, esta es la página 1 donde tiene los canales de 1 a 16. Después, si le volteas la página, con este botón de acá, es la página 2 donde tiene lo que es el 17 hasta el 32. Y la página 3 tiene los auxiliares que ayudan mucho. Auxiliares siempre ayudan para dos cosas principales. Ayudan mucho para efectos y ayudan mucho también para canales que son como para video. Como para cosas que vienen de audio también. Y el último también es el canal de los buses. Los buses es otro nombre que se usa para lo que es monitoreo y lo que es efectos. Cajas de efectos. Que esta consola en sí también trae sus propios efectos también. Es lo bonito de esto. En el pasado yo tenía que conectar un montón de cosas juntas. Tenía que conectar la consola. Después de la consola a los ecualizadores. Después a los ecualizadores a compresores. Y de ahí iba para lo que era routing a los subwoofers. Y tenía un crossover que se dice donde la señal va dividida. Las señales bajas van para los subwoofers de 18. Las medias van para lo de 15 y para lo más pequeño. Y las señales altas van para los tweeters de las bocinas. Y el crossover es lo que hacía eso posible. De ahí se iba conectado a los amplificadores. Y también se dividía la señal desde los EQs a otros amplificadores para monitores. Entonces tenía una raca llena de cosas que necesitaba uno monstruo para poder llevar todas esas cosas a un retiro o a trabajar. Y cada una tenía que trabajar todo. La mixer, la Mackey, después todas que eran DBX. Y hasta tener los Crown o los JBL. Y los speakers tenían que tener sus propios amplificadores y un montón de cables. No solo eso. Lo bonito de esta consola digital es que uno puede ponerle una Snake, una conexión normal de 32 canales. Pero también puede usar una Snake digital. Entonces la diferencia es muy buena. ¿Por qué? Porque antes la Snake, donde se conectaba, son donde se conectan todos los canales. Es un cable larguísimo de 100 pies, grueso así, que se llevaba hasta el stage, hasta el altar. Larguísimo y muy incómodo para guardar. Ahora no. Ahora usamos un cablecito de teléfono que se llama Cat5. Que corre 100 pies. Y en el stage está la Snake digital. Y es bonito. Como pueden ver, yo le puedo conectar atrás los canales directos. Si yo quiero. Y aquí están los canales, los 32 de XLR y de XLR. Y están aquí los auxiliares de entradas y salidas también. Y como pueden ver también, tengo aquí, aquí está mi Snake. Esto es lo que estoy usando para una Snake. Es digital. Y aquí tengo también para diferentes cosas que vamos a ver después. Pero quisiera dar énfasis a lo que es los buses. También la salida de los buses. Lo hermoso de esto es esto. Que yo puedo conectarme aquí directo. Si yo quiero. Pero por medio de este canal, que se llama AES50. Es la Snake digital. Por medio de este canal, yo puedo, con este cablecito, llevármelo todo 100 pies hacia allá. Ahora, ese cablecito digital corre hacia la parte de atrás de la Snake digital de Behringer. Que se llama la S32. Ahora, se conecta ahí, donde dice AES50. Y de ahí, en el enfrente, tiene uno de las conexiones. Los 32 canales y los 16 buses también que uno necesita para trabajar. Entonces, por medio de ese cablecito, yo puedo, en vez de conectarme allá atrás de la Snake, pero de la consola. Ahora, yo paso todo para acá y nosotros conectamos de ahí. Un ejemplo ahí. ¿Qué es lo que entra para acá? No tiene, no tiene entradas de quarter inch, solo de XLR. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar a instrumentos? Simplemente los mandamos por XLR a cajas digitales. Y de ahí, se conectan nuestros instrumentos como los keyboards que tenemos para los jóvenes. Y aquí entran para acá. Y este otro entra para la interface segundo. Entonces, así es como funciona la Snake digital. Lo hermoso de eso es de que no tenemos que cargar tanto equipo. No tenemos que tener tanto cable. No tenemos que llevar cosas tan pesadas. Porque también la Mixer en sí trae sus propios compresores, trae su propio ecualizador, trae sus propios efectos, cajas de efectos. Todo viene incluido. Todo lo que necesito viene ya incluido ahí. Lo hermoso también es de que las salidas principales de Main se pueden conectar a la Snake digital allá. Y salen de los buses. Por ejemplo, el bus 14 es para los subwoofers. El bus 15 es para el lado izquierdo de la casa, o de FOH. Y el bus 16 es para el lado derecho. Lo bueno también es que muchas bocinas ahora, como las de JBL, QSC, que ya vienen ya con sus propios amplificadores adentro. Entonces, lo hermoso es de que uno puede agarrar un cable de XLR de buena calidad y salir de los buses directos. Y directamente ahí conectarlo a la pared y encenderlo. Y ahí va a escuchar una señal. Ahora, eso es nada más una introducción de qué es lo que tenemos acá en lo que estamos usando en Juventud. Pero funciona para todo, para mí, para el servicio en general también. Entonces, vamos a hacer ciertos videos, vamos a repasar, vamos a comenzar desde cero. Y vamos a trabajar también cómo usar esta mixer con preguntas que ustedes tengan también. Podemos contestarle también acerca de esto también. Me gusta mucho tener esta mixer por esas razones. Porque es muy flexible, tiene todo lo que se necesita. Panales que no necesita hasta 32 más auxiliares. También tiene páginas de la página central. Tiene grupos de DCA donde uno puede mandar al sistema de la house drums, singers, brass, guitarras, bass. De todo lo que uno necesita mandarlo. Y de eso va para el main. También me da el control del master principal. Lo puedo usar estéreo o monoral. Y también tengo volumen también para los subwoofers, que son los de 18 para arriba, de abajo. Entonces, si quiero tener subwoofers y que brinque el lugar, lo puedo hacer. Me gusta mucho también que esta consola tiene una pantallita donde me enseña de todo. Por ejemplo, me enseña los ecualizadores de cualquier cosa que yo seleccione. He visto muchos tutoriales. Desafortunadamente, la mayoría están en inglés. Pero mi tarea va a ser de darles a ustedes tutoriales en español acerca de la X-32. Yo sé que hay un modelo diferente de la X-32. Esta es la clásica, la primera que ellos sacaron. La he tenido ya por tres años, ya casi cuatro. Y nunca he tenido un problema con los faders. Los faders se mueven. ¿Se acuerdan de dónde usted los dejó? El volumen, todos se mueven hasta por dentro. Y una de las cosas por la cual yo escogí esta mixer es porque la necesidad que yo tenía en mi estudio de poder grabar 32 tracks a la vez. Como pueden ver, esta mixer, la X-32, es muy buena. Y la verdad es que para el precio y para lo simple que parece, puede competir con cualquier otra mixer. Hay otras mixers. Está Yamaha, está Digico, Allen & Heat tiene muy buenas también. Pero la Behringer X-32, para mí, honestamente, por el precio y por lo simple que es de usar, me gustó mucho. También me gustó una cosa que para hacer algo, por ejemplo, poner un efecto, son como dos, tres pasos. En otras mixers más grandes, más caras y complicadas, son como diez pasos. Así que es muy bueno para, especialmente cuando uno está comenzando a aprender de mixers. Y esperamos que esto sea de bendición. Y como pueden oír, estamos aquí trabajando siempre en Orange Studios de Obra de Orange. Y vamos a estar poniendo más videos. Así que suscríbanse a mi canal Alex Zamora en YouTube y esperamos que esto sea de bendición.